Ahora es la hora de tu victoria, Iglesia. Puerto Rico, ahora es la hora de tu victoria. ¡Cállalo conmigo! ¡Quédese de pie conmigo! Ahora es la hora de vencer. ¡Cántalo! Ahora es la hora del enemigo perder. Declara victoria en tu vida y reprende el mal ahora. En el nombre del Señor, libertad es tuya ahora. Ahora es la hora de tu victoria. ¡Es ahora! Vale la pena esperar y confiar y veremos hoy su gloria. Llenar este lugar. Él está aquí ahora. Ahora es la hora de tu victoria. Es ahora que Él va a abrir el mar y las murallas derrubar. Toda cadena va a quebrar y los demonios descansar. Va a abrir puertas y nadie puede cerrar. Es ahora que el cielo se va a abrir y su gloria va a caer. Alzar tus manos con mucha fe en adoración. Ahora es la hora de tu victoria. Ahora es la hora de tu victoria. Ahora ven alabando, adorando, exaltando al Señor. Va sanando, salvando. Toda barrera va quitando. Ahora es la hora de tu victoria. Ahora ven alabando, adorando, exaltando al Señor. Va sanando, salvando. Toda barrera va quitando. Ahora es la hora. Es ahora que Él va a abrir el mar y las murallas derrubar. Toda cadena va a quebrar y los demonios descansar. Va a abrir puertas y nadie puede cerrar. Es ahora que el cielo se va a abrir y su gloria va a caer. Alzar tus manos con mucha fe en adoración. Ahora, ahora es la hora de tu victoria. Ahora ven alabando, adorando, exaltando al Señor. Va sanando, salvando, exaltando al Señor. Va sanando, salvando. Ahora es la hora. Ahora ven alabando, adorando, exaltando al Señor. Va sanando, salvando. Toda barrera va quitando. Toda barrera va quitando. Ahora es la hora. Recibe victoria. Recibe victoria en esta noche. ¿Cuántos saben que todo lo que nosotros hacemos en esta noche, la gloria es de Él? Recibe victoria. Recibe victoria en esta noche. Recibe victoria en esta noche.